Hola seguidores, ¿cómo están? Me habían pedido hace unas semanas el asunto de los 30 milímetros. Hay que entender que hay varias familias de desarrollo. Están los 30 milímetros para aviación franco-británicos, podríamos decir. Después tenemos los 30 milímetros rusos, los 30 milímetros suizos, etc. Voy a empezar con los que son más conocidos en nuestro país, que son la familia que eventualmente se utiliza en los cañones de EFA, que van dentro de los Mirage, Supertender, Pampa, etc. Bueno, no dentro del Pampa, sino en un contenedor debajo del Pampa. ¿Cómo nace esto? Nos tenemos que remontar en Alemania, Segunda Guerra Mundial, año 1942 aproximadamente. Es una fecha que se está empezando a combatir, la Luftwaffe está empezando a combatir con bombarderos cuatrimotores. De hecho, en ese año 1942, los británicos logran colocar mil bombarderos sobre cuatro ciudades alemanas y les causan unos daños bastante importantes. No pueden competir realmente a esa altura en materia terrestre, tienen inferioridad en calidad de tanques e inferioridad en número de infantería, pero sí pueden disputarle el espacio aéreo a la Luftwaffe y con la progresiva colaboración de los cazas y bombarderos cuatrimotores B-17 y B-24 de la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos logran una superioridad al año siguiente, 1943, una superioridad que será eventualmente decisiva. Por lo tanto, sobre los cielos de Francia, sobre Bélgica, Holanda, la misma Alemania, la prioridad de la Luftwaffe no es destruir casas, sino eliminar a los bombarderos. Y de allí surge el interés en este calibre 30 milímetros, que ellos ya tenían un par de modelos, el MK-101 y MK-103, que usa un cartucho bastante voluminoso, el 30x184, y por lo tanto, las armas que lo disparan eran, por consiguiente, voluminosas. Ya en 1940 se ven utilizados un puñado de cañones MK-101 montados en bimotores BF-110, pero eso no se podía colocar en un monomotor, no se podía colocar en el fuselaje de un monomotor, no se podía colocar para ser sincronizado, menos que menos. También tenía un diseño MK-103, que mejoraba la cadencia de tiro del MK-101, un diseño que operaba de manera combinada gases de retroceso, pero también era tremendamente voluminoso, 143 kilos, a los que hay que sumarle 700 gramos de cada cartucho de munición. Es decir que, con apenas una carga muy modesta de 50 cartuchos, ya le sumo al avión 35 kilos. Por lo tanto, los diseños MK-101 y MK-103 quedan relegados a bimotores, ya sea bimotores de ataque al suelo, tipo Hengel 129, o bimotores de caza pesado, estilo Mejermit 210, Mejermit 410, Junkers 88, cosas así. Se insiste en la búsqueda de un 30 milímetros para ser manejado, alojado, por un monomotor, preferentemente el monomotor más básico, el Mejermit 109. Una primera medida para reducir el tamaño del arma es reducir el tamaño del cartucho. Y se desarrolla un cartucho muy recortado, entre comillas, que es el 30 por 90. O sea, estamos hablando de un cartucho con un largo total inferior a la mitad del 30 por 184. A raíz de ese cartucho se desarrolla un arma que resulta ser exitosa, la Rain Metal MK-108. Un arma muy compacta, un largo total de apenas 1 metro y 7 centímetros. Un cañón muy corto y que opera de la manera más simple, inercia de masas. Es como una gigantesca pistola Carire 22. No hay toma de gases, no hay un movimiento en el cañón. Y en general es bastante confiable, bastante satisfactoria, salvo en un ítem, que es la velocidad de invoca. Eso es una consecuencia lógica de recortar tanto el cartucho y de recortar tanto el arma. 500 a 520 metros por segundo causa que el radio de acción efectivo esté no más allá de los 200 o 250 metros. Preferentemente el avión atacante, el avión interceptor, debería hacer su pasada frontalmente para alejarse rápidamente del armamento defensivo de los bombarderos. Con 600 o 700 disparos por minuto de cadencia cíclica, no está mal, pero tampoco está de todo bien. En lo que sí no hay ninguna queja es la capacidad de destrucción del proyectil que dispara. Un proyectil de 330 gramos que contiene 85 gramos de explosivo, explosivo verdadero. Si hacemos la comparativa que una granada de infantería alemana de la época tiene 115 gramos de explosivo, podemos ver que no está muy lejos que cada impacto de 30 milímetros sea como que le arrojemos una granada de mano al avión adversario. Eso hace que en 4 o 5 disparos pueda conseguir que un Lancaster británico se vaya al suelo convertido en una masa informe de aluminio en llamas, o que en una docena de disparos pueda derribar con toda contundencia un B-17 o B-24. Sin embargo, se insiste en buscar algo mejor. En 1944 se emite un requerimiento por parte del RLM, eso sería el Ministerio Aeronáutico de Reich, para un arma que tenga un calibre mínimo de 20 milímetros, una velocidad en boca de 1000 metros por segundo, y una cadencia cíclica de al menos 1000 disparos por minuto. Evidentemente son requerimientos bastante ambiciosos, porque si bien se habían conseguido 1000 disparos por minuto, eso era en armas de calibre de rifle, o sea, ametralladoras livianas y medias. Responden a ese requerimiento varias empresas, las finalistas del concurso serían dos, la Kriehoff y la Mauser. Y la Mauser es la que da el gran salto presentando este hermoso cacharro que vemos acá, en manos de un oficial francés. No es el arma de Mauser exactamente, pero es una copia francesa prácticamente igual, por eso la pongo para ilustrar. Es un arma que tiene recámaras rotativas, por eso se llama el cañón revólver, el Mauser MG213. Se presenta en calibre 20 milímetros y 30 milímetros. Y este arma utiliza un purgado de gases, es decir, tiene una pequeña perforación en el cañón, eso mueve un émbolo, el émbolo mueve unas levas, giran la recámara giratoria, la recámara se detiene en un momento para hacer fuego, luego continúa su giro y así hasta completar los 5 alveolos. Obviamente que los 5 alveolos se van rellenando de manera continua, también funcionando ese movimiento a través del purgado de gases, con levas, piñones y un mecanismo bastante ingenioso, que permite hacer en la versión 20 milímetros hacer 1250 disparos por minuto y en la versión 30 milímetros unos 1150 disparos por minuto. Obviamente no hay demasiado tiempo para Alemania, ni hacer rinde. En mayo de 1945 los cañones MG213 no alcanzan a llegar al servicio activo, pero sí hay varios prototipos completamente funcionales. Los calibres de 30 milímetros, las armas de 30 milímetros son las que más interesan a Gran Bretaña y Francia, y a partir de allí van a haber dos sociedades del Estado que prácticamente han quedado asociadas con este calibre. Una es ADEN, que vendría a ser Desarrollo de Armamentos de Enfield, y la otra es DEFA, Dirección de Estudios para la Fabricación de Armamento. Se da un impulso muy grande al calibre más gordo, porque en 1949 la Unión Soviética, utilizando un bombardero copia del B-29, el Tupolev Tu-4, lanza su primera bomba atómica. Por lo tanto Europa Occidental y Estados Unidos vuelve a esa obsesión que había tenido Alemania durante la segunda parte de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la obsesión por destruir bombarderos. El primer modelo francés es el DEFA 541, particularmente este que están viendo acá. ¿Qué diferencia tiene con los posteriores que estamos más acostumbrados a ver de la serie 550? Externamente hay muy pocas diferencias, el 550 se aligeraría un poco, pero básicamente es que utiliza una munición de una vaina un poco más corta. El calibre es 30x97. Los británicos por esa fecha estaban utilizando un calibre incluso más corto, el 30x86. Para hablar del DEFA estrictamente, que es lo que nos interesa en este video, hay que decir que la serie 541 se usó relativamente poco. A finales de la década de 50 se decide alargar la vaina, que pasa de 30x97 a 30x113, para permitir una mayor velocidad inicial. El 30x97 con munición de 320 gramos en el DEFA 541 tenía una velocidad en boca de 620 metros por segundo, y eso estaba bien para los bombarderos, pero en el combate de persecución contra otro caza se quedaba un poco corto. O sea, digamos, en el tiro por deflexión no daba muy buenos resultados. Por lo tanto, se reduce el peso del proyectil, se alarga un poco la vaina, y se consigue velocidades iniciales de entre 750 a 780 metros por segundo, con una munición de 250 a 265 gramos. Igual, esa munición mantiene una muy buena capacidad de transportar explosivos, sumada a la alta cadencia de tiro, y por supuesto que no va solo un cañón en el caza, normalmente van dos. Y con ese binomio DEFA serie 550, munición 30x113, y especialmente el desarrollo del Mirage 3 y todos sus derivados, tenemos una familia ganadora. En próximos capítulos iremos viendo los usuarios de la serie 550, que sería 551, 52, 53 y 54, y que la cosa no se queda únicamente en cazabombarderos franceses, sino que es un arma muy difundida, muy exportada, para otros aviones de combate, incluso en contenedores. Por ahora, para esta primera parte, eso es todo. Me despido. Hasta luego.